Una intensa movilización policíaca se registró en el municipio de García luego de reportarse el cuerpo de un hombre enterrado en el patio de una vivienda. Fueron los olores fétidos que se percibían en el hogar, lo que alarmó a los vecinos que de inmediato llamaron a las autoridades. De acuerdo a los primeros reportes, se está investigando si el cuerpo pertenece al propietario de la vivienda debido a que no ha sido visto desde hace una semana. Los hechos se reportaron en el domicilio ubicado en las calles Fuentes y Molinos de la colonia Valle de Lincoln, sector San José.